Vamos a hacer ramen porque pidieron mucho la receta del ramen. Es una sopa deliciosa, un caldo muy sabroso, que tiene fideos adentro y en general tiene un poquito de carne, un poco de verduras arriba. ¿Cuál es la característica? Que esos fideos adentro de la sopa no se deshacen porque son fideos alcalinos, entonces repelen el agua. Si uno pone cualquier tipo de fideo adentro de la sopa, al cabo de un rato se van a deshacer, pero estos fideos no se deshacen. Como son un poco complicados de hacer y no queremos hacer una receta tan larga, lo vamos a hacer con fideos comprados de ramen, pero sí vamos a hacer un caldo casero, como Dios manda. Voy a arrancar con pechito de cerdo. Pegues medio kilo de pechito de cerdo, está perfecto o un poco más. Y lo vas a poner en una placa. Le voy a poner un poquito de aceite, igual el cerdo tiene grasita y la va a alargar, pero un poco de aceite como para que no se pegue. Y le voy a poner sal, solamente eso. Buena cantidad de sal para que quede bien sabroso. Le voy a mandar al horno medio por aproximadamente una hora, que se vaya derritiendo la grasa, que se vaya dorando. Y cuando esté listo, vamos a hacer un caldo con los huesos dorados del cerdo, que van a tener mucho sabor, con pollo y con verduras. Acá tengo en una olla grande, lo más grande posible, porque el caldo se va a reducir, entonces tenés que tratar de elegir la olla más grande que tengas en tu casa. Solamente agua sin sal ni nada. Y la idea es que el agua esté más o menos a 80 grados. No tenés que controlarlo con un termómetro, pero la idea es que no hierva, que esté caliente y que no hierva. Y ahí vamos a infusionar alga kombu, que se compra en las dietéticas, y hongos shiitake secos. Todo esto le va a dar una base de sabor interesante al caldo este del ramen, pero no los voy a dejar durante toda la cocción. Vamos a infusionar durante aproximadamente 40 minutos en esta agua no demasiado caliente el alga, que va a empezar a dar como el sabor del mar, y los hongos shiitake, y al cabo de 40 minutos lo retiramos y empezamos a agregar el resto de los ingredientes. Entonces, pasados 40 minutos, retirás los hongos y el alga. Los hongos los podés hidratar con un poco de soja y los usás también en el ramen o en alguna otra preparación. El alga se agrandó toda, la retiramos. Y acá empezamos a agregar todo el sabor. Los huesos de cerdo dorados. Tenemos pollo. El pollo da mucho sabor al caldo. Yo uso patamuslo sin piel, pero obviamente con hueso y con toda la carne, que después también vamos a usar. Patamuslo, dos, y usamos. Cebolla de verdeo, la parte blanca, la parte verde guardala, que se la vamos a poner al final. Cebolla blanca. Zanahoria. Y algo que también le va a dar mucho sabor, como un poquito ahumado y además grasita, porque el caldo del ramen es grasoso, que es la gracia. Unos tacos de panceta ahumada. Esto, con un poquito de sal, pero no hay que pasarse porque después, como esto se va a reducir mucho, si ponemos mucha sal ahora, va a quedar toda la sal en el poco caldo. Entonces, poquito de sal, después se ajusta bien. Se deja cocinar a fuego medio, que hierva bajito, durante aproximadamente 12 horas. Si podés cocinarlo 24 horas, te va a quedar todavía más rico. Los sabores van a estar más concentrados y vas a tener un ramen delicioso. Una vez que tenés el caldo listo, lo colás y ahí, toda la carne del pechito de cerdo, más el pollo y la panceta que salieron de adentro del caldo, que estaban bien desmenuzados, los voy a condimentar y cocinar un poquito más. Si bien ya están cocidos, pero los voy a condimentar en una salsa que va a tener. Salsa de soja, más o menos una taza de salsa de soja. Media taza de agua. Un poco de vinagre, que puede ser de alcohol, de manzana, de arroz, el vinagre que tengas, pero ese gustito ácido le va a venir muy bien. Bastante cantidad de ajo, porque hasta ahora no le habíamos puesto. Unos 3, 4 ajos picados. Y azúcar. O sea, tenemos salado de la salsa de soja, ácido del vinagre y dulce del azúcar. Y acá adentro voy a poner a cocinar toda la carne del pechito de cerdo. A que se vaya ablandando ahí la grasa, que todos los sabores se vayan juntando. Voy a romper estos pedazos también. Así nomás. Y voy a poner los trozos de pollo y de panceta que se habían cocinado en el caldo, para que vayan agarrando todo el sabor de la salsa de soja y demás. Tenemos el caldo preparado. Ya tenemos andando toda la carne adentro de la salsa de soja, el azúcar, el vinagre. El caldo está aca colado. Hay que pasar a los fideos. Vos comprás los fideos que están precocidos. Vamos a hervir 3 minutos estos fideos y lo vamos a hacer con esto. El caldo está súper sabroso. Tiene la panceta, tiene el pollo, tiene el cerdo. Pero a mí me gustó mucho el ramen que tenía miso. Voy a poner una cucharada acá para disolverlo. Le agrego un poquito de caldo. Ahí está. Lo disuelvo bien, porque es una pasta media firme, entonces hay que disolverla. Yo voy agregando de a poco, porque es bastante intenso el sabor. Entonces, agrega un poco y anda probando. Y para condimentar con sal, en vez de agregarle sal, le voy a poner un poco de salsa de soja. Ya tenemos los fideos listos. Entonces, los voy a colar y es lo primero que pongo en el plato. Arriba de los fideos, el caldo, bien caliente y condimentado como quiera. Y arriba, todo lo que quieras. Nosotros hicimos la carne de cerdo mezclada con la panceta y con el pollo. Salsa de soja, vinagre. En otro costado, le vas a poner, acá tengo pak choi, pero vos le podés poner espinaca o acelga común salteadita. Con un poco de ajo y aceite. Los huevitos que habíamos preparado. La idea es que la yema después se mezcle con todo el caldo. Acá compramos un frasquito de bambú. También le voy a poner que viene con sésamo, que está muy rico. Lleva unos cuadraditos de alga nori, que se ponen a último momento porque si no, se ablandan con el caldo. Esto también le da como el sabor del mar. Y le voy a poner verdeo fresco. La parte verde. Y para que pique, un poquito de sriracha. Y para terminar, sésamo molido. Y tenés tu ramen listo. ¡Gracias! 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 Gracias.